Señor, abre mis labios Y mi boca no clama tu alabanza A Cristo recién nacido Que otorgó a los mártires inocentes La corona de la gloria Venid, adorémosle A Cristo recién nacido Que otorgó a los mártires inocentes La corona de la gloria Venid, adorémosle Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos A Cristo recién nacido Que otorgó a los mártires inocentes La corona de la gloria Venid, adorémosle Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, adorémosle Venid, adorémosle Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía A Cristo recién nacido Que otorgó a los mártires inocentes La corona de la gloria Venid, adorémosle Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón Como en Meripah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras A Cristo recién nacido Que otorgó a los mártires inocentes La corona de la gloria Venid, adorémosle Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán Que no entrarán en mi descanso A Cristo recién nacido Que otorgó a los mártires inocentes La corona de la gloria La corona de la gloria Venid, adorémosle Venid, adorémosle Me trajeron de repente La noticia Y el loco de furia extraña Con sangre en las cunas baña Su semilla Su semilla Su semilla Y el golpe de hoyo y espada La pulia de adenada Se estrenó Arbullos de mariposas Y de rosales Y de rosales las rosas De sojo Terra que en rota el gemido Y el sollozo contenido Y sosegado Rojo llanto de congojas En esas mañas rocas Ha dejado Dado por tu hijo amado Arrojar padre en pecado De la guerra Con la paz En la alabanza Y que reine la esperanza En la tierra Amén Irán en mi cortejo Vestidos de blanco No son dignos de ellos Dice el Señor Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugó Mi alma es la sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra me secamos Amosada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabará mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me ensacían en mancares exquisitos Y mis labios te alabarán Cubidosos En el lecho me acuerdo de ti Y me dando un dedito en ti Porque el Luis de mi auxilio Y a las sombras de tus alas Canto concubrido Mi alma es la unidad a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo Mira al Espíritu Santo Como en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Irán en mi cortejo Vestidos de blanco Pues son dignos de ellos Dice el Señor Los niños inocentes Cantan alabanzas al Señor Lo que en esta vida no pudieron hacer Lo han realizado después de su muerte Teaturas todas del Señor Bendecida al Señor Enchalzando con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejécitos del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Astros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y explosión Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Vientos y heladas Bendecida al Señor Rocío y nevadas Bendecida al Señor Tempranos y hielos Bendecida al Señor Escachas y nieves Bendecida al Señor Noche y día Noche y día Bendecida al Señor Luz y nieves Bendecida al Señor Rayos y nubes Bendecida al Señor Bendecida al Señor Bendecida a la tierra al Señor Bendecida al Señor Bendecida al Señor Condecida al Señor mares y ríos, bendecida al Señor, cetáceos y peces, bendecida al Señor, árabes del cielo, bendecida al Señor, fielas y ganados, bendecida al Señor, enchanza los potimos por los siglos, hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor, almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, aladías, asanías y misael, bendecida al Señor, ensanchado con himnos por los siglos, bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos, bendito el Señor en la pobreda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos, los niños inocentes, cantan alabanzas al Señor, lo que en esa vida no pudieron hacer, lo han realizado después de su muerte, de la boca de los niños de pecho, ha sacado una alabanza por los duelos, cantada al Señor, un cántico nuevo, resúe de su alabanza en la asamblea de los bienes, Que se alegrinaremos su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Amarás su nombre con danzas, cantarte con tambores y sin alas. Porque el Señor ama a su pueblo y adorja con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten cubidosos en finas. Conmigo eres a Dios en la boca y espadas de los tilos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. En el que podrás la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo, guía al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Una voz se escucha en rama, gemidos y llantos amargo. Raquel está llorando a sus hijos y no se consuela porque ya no existen. Los santos y los justos viven eternamente. Los santos y los justos viven eternamente. Reciben de Dios su recompensa, viven eternamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los santos y los justos viven eternamente. Los santos y los justos viven eternamente. Para ser asesinados, ahora y siempre. Ahora y siempre al reo, sin mancha al mando. Gloria a mi Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos propietas. En la salvación. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Corrieras delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en Ginebra y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Conocimos de los siglos. Los niños y los seres murieron por Cristo. Fueron arrancados del pecho de su madre. Para ser asesinados, ahora siguen a los de los sin mancha cantando. Gloria a mi Señor. Celebremos la gloria de Cristo que venció a un tirano. No con un ejército de soldados, sino con un blanco escuadrón de niños. Digámosle llenos de júbilo. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. Cristo Señor, de quien dieron testimonio los niños inocentes. No con sus palabras, sino con su sangre. Haz que todos nosotros demos testimonio de ti ante los hombres. Tanto con nuestra palabra, como con la gloria de la gloria de la gloria de los mártires. Tú que hiciste capaces del triunfo a quienes aún no eran capaces de entrar en combate. No permitas que seamos vencidos nosotros a quienes tantos medios has dado para llegar a la victoria. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. Tú que lavaste con tu sangre las vestiduras de los santos inocentes. Purifícanos de toda maldad. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. Tú que enviaste al cielo a esos niños mártires como primicias de tu reino. No permitas que nosotros seamos excluidos del festín eterno. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. Tú que experimentaste en tu infancia la persecución y el destierro. Protege a los niños que se ven acosados por la indigencia, la guerra o la desgracia. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. Elevemos nuestra voz al Padre celestial ante el cual todos nos sentimos como niños pequeños y digámosle confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, cuya gloria pregonaron en este día a los inocentes mártires, no con palabras, sino dando su vida por ti, haz que nuestra conducta testifique con hechos la fe que proclamamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. 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 Madre santa, Virgen, Madre del Rey, Revolta a la tierra y tierra por todos los siglos. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al Autor de la Vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Autor de la Vida 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos todos, a la Casa de la Virgen Santísima de Guadalupe, en este jueves, en el que acostumbramos orar también por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, le llamamos Jueves Sacerdotal. De manera particular, en este día, pedimos al Señor más pastores, pedimos al Señor gracias abundantes para todos los que ya estamos en el ministerio. De manera especial, damos la bienvenida a todos los peregrinos de Singilucan, Segundas Lajas, Hidalgo. Los ponemos en la presencia de Dios, pedimos por intercesión de la Virgen de Guadalupe, para ustedes, por sus intenciones y necesidades, y ponemos en el altar del Señor su acción de gracias. Antes de celebrar estos sagrados misterios, delante de Dios, con humildad, reconocemos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros, Señor, tu misericordia de nosotros, Señor, tu misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, tu misericordia de nosotros, Señor, tu misericordia de nosotros, Señor, tu misericordia de nosotros, Señor, tu misericordia de nosotros. ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios en el Cielo! ¡Que la tierra paz a los hombres, que ama el Señor! ¡Te alabamos, te bendecimos! ¡Te adoramos, te glorificamos! ¡Te damos gracias por tu y nuestra gloria! ¡Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso! ¡Señor! ¡Señor Hijo! ¡Gloria! 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 ¡Glor nuestro que concediste a los mártires inocentes, proclamar en este día tu gloria, no de palabras, sino con su muerte. Ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, no sólo con nuestros labios, sino también con nuestra conducta diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado del labio de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario, confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos un torrente. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, el ejército glorioso de los mártires te aclama. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Estamos en un tiempo de gracia en la Iglesia, porque estamos en el tiempo de Navidad Recordemos que después del gran día del nacimiento de Jesús, en la Navidad, se siguen todos estos días, que es el tiempo litúrgico de Navidad Con cuanta sabiduría la Iglesia, durante todo el año, nos va conduciendo en el ritmo espiritual de la profundización de la Palabra de Dios A través de los diversos tiempos litúrgicos y como decía, estamos en el hermoso tiempo de Navidad, a partir del día 25 hasta la fiesta del bautismo del Señor Y particularmente estamos recorriendo la octava de Navidad, ocho días que la Iglesia nos da para profundizar en el don recibido, en el enorme regalo para toda la humanidad Que es el nacimiento de Jesús Esa octava de Navidad la vamos a terminar ahora el día primero de Enero, celebrando a la Santísima Virgen María como Madre de Dios Y en cada uno de los días de la octava de Navidad, vamos contemplando algún aspecto del misterio del nacimiento de Jesús Para ir profundizando en ese enorme regalo que es el nacimiento de Cristo Muchos han hablado diciendo cuál es la maravilla más grande de la humanidad Algunos preconizan algún descubrimiento muy importante, cambios de época, etcétera Pero realmente lo más profundo y lo más grande que le ha podido pasar a la humanidad es el nacimiento de Jesús El que el Hijo de Dios haya querido encarnarse sin dejar de ser Dios, comenzando también a ser hombre Dios y hombre verdadero Y ha marcado nuestro tiempo, nuestra época, nuestros siglos Porque decimos que estamos y correctamente lo decimos en la era cristiana El año del Señor, el año del Señor, dos mil diecisiete Terminándolo a punto de comenzar el año nuevo Pero es Jesús y nos da alegría que sea el que marca nuestro tiempo Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes Celebramos a ese Señor de señores y Rey de reyes en ese pequeño niño, el niño Dios Jesús que es Dios y hombre verdadero, nace como niño pequeño Y el día de hoy celebramos a los santos inocentes, mártires Que como lo hemos escuchado en el Evangelio Son todos esos niños que murieron a causa de Cristo Murieron por la persecución de Herodes que buscaba matar a Cristo Y como no lo podía encontrar, pues decidió matar a todos los niños menores de dos años Son, decimos, son los santos inocentes Algunos confundimos a veces la inocencia Pues con el no ser muy inteligentes Pero esa no es la noción de inocencia Inocente es aquel que no tiene culpa Y los santos inocentes fueron niños que pudieron entregar su vida pura Testimoniando a Cristo por Cristo Ciertamente los santos inocentes para algunos se presenta una cuestión histórica Algunos llegan a decir, bueno, es como un simbolismo No, es una realidad Que aparte tiene un gran simbolismo Y algunos otros dicen, bueno, pero si ellos todavía no crecieron Para dar libremente su vida por Cristo Sí, pero Dios les abrió el camino Les concedió ese gran regalo de poder Hacer que su vida fuera en torno a Cristo y para Cristo Porque al morir ellos Jesús No pudo ser descubierto Jesús fue Por el anuncio del ángel Huye San José con la Virgen y el niño Huye en Egipto Hay una misión en la historia de la salvación De estos niños Y nos hace pensar En nuestra propia misión Que no siempre somos muy conscientes De la gran misión que tenemos Y sin embargo, así como a los niños inocentes Que no eran tan conscientes de esa misión Pero Dios les regaló ese camino de salvación También así a nosotros Continuamente Dios nos está regalando Nuestro propio camino de salvación A veces no estamos tan conscientes de ese camino Pero ahí lo tenemos Papá, mamá A lo mejor no se han concientizado De que siendo buenos padres de familia Están teniendo la gran oportunidad de la salvación Los hijos Cumpliendo con sus deberes de hijos También tienen esa oportunidad Ese camino abierto de salvación Y de muchas maneras Dios derrama su gracia en la iglesia Y de manera muy sencilla A muchas personas les abre Ese camino de salvación Dios llama Y con sencillez Hay que ir respondiendo En ese camino Y darnos cuenta Cuál es el ejemplo que hoy nos ponen Los santos inocentes Cuál es el mensaje De los santos inocentes Para nosotros Se habla de que ellos Con su vida Con su sangre Han prestado adoración a Cristo Y nos hacen ver un camino Que va de la adoración Al testimonio A la misión Adoración Porque reconocen Al único Dios Porque su sangre Ha sido derramada En función De ese niño Dios Adoración Porque sabemos Que es Hijo del Altísimo Como nos lo dicen Los santos evangelios El testimonio Nos dicen Y lo hemos dicho En la oración Colecta No dieron testimonio Con sus palabras Sino con su misma vida Y la misión Dios le dio sentido A sus vidas Es un gran don Hermanos Ojalá que también Nosotros Podamos recibir Ese don En este día Tener adoración Reconocer Reconocer A Jesús Como el centro De todo este tiempo Obviamente De la Navidad Como el centro De nuestra vida De fe Y que sea Verdaderamente Un centro vital No nada más Unos momentitos Cuando venimos A la misa Cuando hacemos Nuestras oraciones Personales Sino saber Que Él es El verdadero centro De nuestra vida Rendirle una verdadera Adoración Después El testimonio Con nuestras palabras Y con nuestras obras Así lo hemos pedido También en la oración Colecta Con nuestras palabras Y nuestras obras Que seamos capaces De hacer presente A Jesús En medio De muchas fuerzas Que pretenderían Oscurecer Su persona Hacer presente A Cristo Y finalmente La misión Que nuestra vida Tenga un pleno Significado Para los demás Para nosotros mismos En nuestra casa En nuestra comunidad En nuestra parroquia En nuestra iglesia Que el Señor Nos haga Nos dé Ese gran regalo Que nuestra vida Sea fecunda Que sirva A sus designios De salvación En nuestro caso A diferencia De los santos Inocentes De una manera Totalmente Consciente Y libre ¿Por qué no decírselo Al Señor En la adoración Eucarística Que hoy jueves Tenemos esa adoración Señor Aquí está mi vida ¿Qué es lo que quieres Que yo haga? ¿Cómo puedo ser Plenamente Tu discípulo Y tu misionero En medio De mi familia De mi comunidad De mi trabajo? ¿Cómo puedo dar Testimonio De tu vida De tu nombre De tu salvación? Pidamos al Señor Que seamos Capaces De descubrir Esa misión Que el Señor Ciertamente Nos está dando A la cual Ciertamente Nos está llamando Pidamos Pidamos al Señor Que el Nos regale Esa entrega Muy concreta Que nos haga Rendir Frutos Muy concretos Para su gloria Para salvación Nuestra Para bien De nuestros hermanos Oremos Hermanos Al Señor Que a unos niños Que aún no hablaban Ni eran capaces De combatir Los ha hecho Testigos De su reino Y les ha concedido La palma Del martirio Oremos Diciendo Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Por los niños Bautizados Que aún no son capaces De confesar La fe Con sus palabras Para que Dios Haga fructificar En ellos Los dones Del bautismo Recibido Y conceda A sus padres El gozo De creer Que la gracia Divina Los ha convertido Ya En hijos Amados De Dios Oremos Te rogamos Óyenos Por los que persiguen A la iglesia Para que la sangre De los mártires Les obtenga La conversión Y puedan compartir Con los santos La alegría Del reino De Dios Oremos Te rogamos Óyenos Por los padres Que lloran La muerte De sus hijos Para que el Señor Les dé la fuerza Necesaria Para superar Su pena Y sepan Encontrar En la fe Consuelo Para sus lágrimas Oremos Te rogamos Óyenos Por nosotros Por nosotros Y cuantos Se han encomendado A nuestras oraciones Para que al celebrar Las fiestas De Navidad Nuestros corazones Se inflamen En el deseo De conocer Y amar Los dones Que nos aporta El nacimiento De Cristo Oremos Te rogamos Óyenos Por nuestros hermanos Peregrinos De Singilucan Segundas Lajas Hidalgo Oremos Te rogamos Óyenos Escucha Señor Nuestras súplicas Y acoge En tu reino A todos los inocentes Del mundo Víctimas Del odio De la violencia Y del egoísmo De los hombres Y haz que nosotros Con nuestra conducta Demos siempre Claro testimonio Del Evangelio De tu Hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Recibe oh Dios El pan que te ofrecemos Luego será El cuerpo de Jesús También acepta Nuestros sacrificios Nuestra oración Y nuestro corazón Recibe oh Dios El pan que te ofrecemos Luego será La sangre de Jesús También acepta Nuestros sacrificios Nuestra oración Y nuestro corazón Recibe oh Dios Señor Por nuestras faltas Por los que están Aquí frente al altar Por los cristianos Vivos y difuntos Por todo el mundo Por su salvación Por su salvación Recibe oh Dios El pan que te ofrecemos El pan que te ofrecemos El pan que te ofrecemos Luego será Luego será La sangre de Jesús Luego será También acepta Nuestros sacrificios Nuestra oración Y nuestro corazón El pan que te ofrecemos 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 Oren hermanos Justifican A los que no te conocen Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu es Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias al misterio De tu palabra Hecha carne La luz de tu gloria Brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios Visiblemente por Él Seamos impulsados Al amor de lo invisible Por eso con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Dios pedido de tu gloria Damos al personal De tu gloria ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Administrador Apostólico Norberto Rivera, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanla a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautratuaxen, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Alegres porque somos hijos de Dios, con humildad pero con entusiasmo, decimos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Gracias por ver el video! 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 Et in mundo conversatus, sparso verbis emine. Sui moras incollatus, miro clausic ordine. In supreme nocte cene, reconvenz cum fratribus. Observata lege plene, civis inlegalibus. Civuntur veduodene, sedat suizmanibus. Berbun caro panen berun, berbun carmen e picis. Viscu e sanguis cristimerul, existen sus deficiti. Afirmandun consincerul, sola vite e suficiti. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adonemos a Cristo Redentor. Glória a Cristo Jesus, cielo si tiene. Glória a Cristo Jesus, cielo si tiene. Glória a Cristo, rei de la glória. Glória a Cristo, rei de la glória. Glória a Cristo, rei de la glória. Se te da en el santuario, esperando a justo y pecador. Gloria, dirijo del cruz, cielos y tierras, me decida enseñar. Gloria, dirijo del cruz, cielos y tierras, me decida enseñar. Merenda de amistad, banquete al peregrino, doce come el cordero celestial. Gloria, dirijo del cruz. 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 Gracias.